Fue el eje fútbol infantil, historia cultural y política social, pensando entonces desde dos puntos principales. Primero, la idea de que el fútbol infantil es una política social, porque tiene que ver no solo con una gestión deportiva, sino con algo que está mirando a niños y niñas y que va a pensar estructuras, que va a pensar relaciones de público y privado y que por lo tanto van a incidir en temas que tienen que ver con cosas mucho más amplias en términos sociales. Y desde una perspectiva de historia cultural, porque pensamos que, más allá de tomar los documentos oficiales y de pensar lo estructural dentro de la historia, pensar que esas políticas sociales tienen que ver y son recibidas y generan prácticas y representaciones en la población que la recibe. población, tanto los niños y las niñas que están ahí a jugar en las canchas, como las personas que están como orientadores técnicos, como directores y que están involucrados en general con el fútbol infantil. En mi caso puedo contar también que Charrugas es un club que tiene 16 años, que yo tuve la posibilidad de arrancar cuando tenía 4 años y ahora tengo 20 y nunca me fui. Y siempre me sentí cómodo, siempre me sentí feliz, todos los días viní a entrenar. Y eso es un poco lo que te inculca la escuela, que son los valores de la forma en la que se vive el fútbol. No es el simple hecho de ganar, sino de venir con ganas todos los días, sentirte cómodo, no sentirte nunca menos que nadie, siempre todo lo mismo, siempre todos para el mismo lado. Y eso es un poco lo que nos fueron inculcando. Una primera, o un primer eje, es la idea o la noción de que el fútbol infantil históricamente se ha construido como un espacio masculino y masculinizante. Es decir, tanto desde los documentos de ONFI como desde los relatos de las personas involucradas con los equipos que hemos visitado. El espacio de juego o el ámbito deportivo es un espacio prioritariamente masculino. Y en las mujeres se las encuentra mucho más todavía en un espacio más de apoyo. Podríamos pensar, por ejemplo, el espacio deportivo como una cara pública y ahí encontramos más a los hombres y a los niños como orientadores técnicos, como directivos. Y por otro lado, las mujeres todavía más en los ámbitos del apoyo para hacer con que el ámbito deportivo tenga su espacio y pueda ocurrir. Malena. ¿Cuántos años tenés? Trece. ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol? Me empecé este año porque a mí, la verdad, siempre me gustó jugar fútbol. Y como de arrancó femenino, yo le dije a mi madre, anotame que yo quiero jugar porque a mí me encanta el fútbol. Y gracias a una amiga me gusta, porque yo siempre iba a la casa de mi vecina, que es una amiga de hace mucho tiempo. Y siempre jugaba muy fútbol. A mí siempre me encantó. El tema es que a mí no me gustaba mucho jugar con los varones. Porque, no sé, como que te tratan como que si no existiera no te pasa la pelota, nada. Y a mí no me gusta. Y como arrancó femenino, le dije, anotame que yo quiero jugar. Y mi madre me anotó, empecé a jugar acá y quedé. Yo soy Betina. Juega mi hija, Paulina, desde los seis años. Y ya tiene doce. Juega todo el tiempo a la pelota. Le encanta. Y bueno, yo siempre al lado de ella, lo que más le gusta. Le gustan todos los deportes, pero el fútbol es lo que más quiere. Por otro lado, una segunda cuestión, un segundo tema que se genera desde los documentos y las entrevistas, es el tema del fútbol infantil como un derecho. Es decir, hasta qué punto, de hecho, los niños y las niñas tienen voz y pueden definir o tomar decisiones en ese espacio. O entonces, hasta qué punto, de hecho, se están generando espacios que permiten a los niños y a las niñas tomas de decisiones autónomas. Obvio, aunque en la larga duración se puedan percibir esos temas, también se pueden percibir algunas líneas de fuga en que se miran espacios en que las mujeres tienen, por ejemplo, una posibilidad o ocupan un cargo o un espacio de protagonistas, así como hay también otros espacios y otros lugares y experiencias en que los niños también tienen ese espacio de protagonismo y de autonomía.